¡Muy buenas a todos mis queridos fans! Aquí estamos chicos en un nuevo vídeo de Roblox Y bueno, ya estáis viendo los códigos, ¿no? Mister Locazo 86 en Roblox y Locazo en Pamplin Chicos, yo me cago en todos los contratos de Jailbreak Lo vais a ver dentro del vídeo, por cierto, dale mucho cariño, mucho apoyo, mucho de todo Nos vemos Bueno chicos, pues aquí estamos en un día el cual va a ser complicado Porque por misiones tenemos que robar dos cosas a la poli Robar el passenger train y el cargo train Y robar el... Bueno, el camión, el camión ese de la poli, del dinero Pero como nunca hacen nada Pues va a ser imposible Así que chicos, vamos a intentar hacer lo mejor posible lo que podamos Y poco a poco chicos vais viendo que al canal también voy metiendo cosas nuevas Por ejemplo, los vídeos cortos, los shorts esos, ¿vale? Iremos subiendo algo y toda la historia de pequeños spoilers De lo que pasa en vídeos y todo eso, ¿vale? Espero que os vaya gustando Y nada, vayamos dándole caña todos juntos a esto Vale, 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 voy a intentar hacer algo A lo mejor en el segundo vídeo tuneo o lo que sea, ¿vale? Un nuevo tuneo ya del coche Voy a ver que me habéis mandado y le hacemos un tuneguito Primero de todo, como ya sabéis bien, es equiparse Unos equipamos, puntería libre Uy, va Esa furgoneta estaba ahí por donde he llegado Me da la sensación de que no Que a lo mejor sí Pero no Ala, 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 rompe más cosas, hijo Rompe más cosas Si tuviese el contrato de romper cosas Lo hubiera, vamos, clavado Vale, vale, el icono aquel es el del barco Pensaba que había salido el tren o algo Es el del barquito Eras una vez un barquito, chiquitito Eras una vez un barquito, chiquitito Que no Podía, podía Vale, siempre le he dado veces seguidas Por eso le quita y ahora se ha quedado ¿Por qué le he dado solamente una vez? Vale Iba a llamar al cargotrain Pero ha salido el solo Vale, vale, por favor, rápido, locazo No llegas, no llegas a la palanca No llegas a la palanca No llegas a la palanca Para que no vaya a la estación Vale, va recto, chicos Va recto, va recto, va recto Me gusta, me encanta Cómo me gusta lo que me gusta Y chicos, aloje te a Te tiras en paracaídas Caes en el tren Es capaz de la poli Aquí hay poli No hay poli ahora No hay poli ahora Por cierto Voy a ver cuánta poli hay en el servidor Cuatro Vale Iba a decir Róbale tú algo a cuatro polis Vale A cuatro polis Para encontrarlos Que estén quietos A ver, mira Y uno está aquí arriba Lo veis, ¿no? En helicóptero Tela Y tal Por cierto, ya he bajado un poco la cámara ¿Vale? Para que veáis aquí arriba mi vida Cuando pierda vida la veréis Que es que había movido Había cambiado la cámara Porque es que la tenía a 4K Y digo Si no se está viendo nada a 4K La pongo a 1080 Cambiaba un poco la iluminación Y ya está ¿Vale? Entonces Pues hecho Por cierto Robar el cargo plane El cargo train Por favor Que haya salido bien Por favor Que me cuente Que no lo había dado antes En serio Es un poco 3.500 ¿Eh? ¿Vale? Vale Vale, me cuenta Uno de dos ¡Hola! No, adiós Vale, pues nada Nos vamos nosotros ¿A dónde? Uy, 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 chicos El surus El surus El toros O la toras Yo ya no sé Ni cómo llamar Este coche Porque en 20 juegos Está tremendo Y se llama distinto En cada uno Vale, vamos a esperar A que se vaya el tren ¿Vale? Cuando el cargo train Se vaya Vamos a hacer una cosa Mientras tanto No vamos a hacer esa cosa Que yo quería Mientras tanto Creo Para ello necesito Que esto salga bien No ha salido Como esperaba El tictor locazo Mirad, chicos Qué manera De qué manera Oh, sí Oh, sí Hay un poli ahí arriba De la gasolinera De la gasolinera A ver ¿Qué ha pasado esto? ¿Por qué me da la vuelta? Este coche es súper estable Súper fiable Se ha dado la vuelta el coche Oh No sé, tío Se ha dado la vuelta Súper raro Vale, creo que hay gente Que ha saltado Del paracaídas Del, bueno Del helicóptero Eso sí Vale Lo que yo quiero es Mira, maletín por ahí Lo que yo quiero es Que se haga de noche Que ya tiene que estar a punto ¿Dónde está el sol? El sol tiene que estar ya Hay nubes Escondido por allí ¿Vale? El tren ya se ha ido Lo que yo quiero es que se haga de noche Para llamar al pasajer train, chicos Y una vez llame al pasajer train Completaremos este contrato Que bueno Quedan 17 días Pero cuidado porque hay que hacerlo Es que es una porquería Esto es difícil Y luego robar Esto es imposible Si la poli no lo hace Y luego aquí sobrevive 8 minutos O sea 4 criminales Y saca los del banco Claro Como que no dependo de nadie Para hacer eso Vamos O sea Dependo totalmente De que la gente, chicos Actúe Haga el banco Haga el camión de la poli Haga la entrega del de este Dependo de que hagan Todos Cosas Para yo poder hacer los contratos Y no De lo cazo Yo lo consigo Pues ya Pero a lo mejor tú estás jugando 3 horas o 4 horas al día Y yo estoy jugando Una ¿Sabes? O sea, por hacerte una idea Números así por encima No ¿Vale? Estoy esperando que se haga de noche, chicos Normalmente siempre empiezo de noche Y me tengo que aguantar ¿Y qué es esto que hay? Ah, es un árbol Es decir Y esto verde que hay aquí Tan guay que es Vale Pensaba que era un fajo de billetes enorme Digo Uy, 10 millones para mí Vale, chicos Cantemos la danza de la lluvia también Para que sea de noche y llueva Y nos aseguremos un passenger train 3 policías solo Genial Vale La danza de la lluvia Lluvia, lluvia, lluvia Que va a llover Para el passenger train No he colado, ¿no? Otra vez La danza de la lluvia, lluvia Nada Chicos, somos tontos Ahm Se haga la noche Mira, esto es así, chicos Esto va así Esto funciona así, mira Que te hagas de noche No, 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 no Va de la siguiente manera, chicos Ya verás Chicos Quiero Quiero hacer algo Con la luz del sol Que sea de día Y quiero que haya buena iluminación En el juego Para poder hacer algo Y ahora Para llamarme la contraria Se hace de noche Ya veréis, ¿eh? Y quiero Mira, chicos Que día más bonito soleado Cargo train Vete a cagar Nada Hasta que no se vaya el cargo train De nuevo No podemos hacer Ni siquiera llamar al passenger train Así que ¿Qué le vamos a hacer? Vale Nadie Vale, bien, 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 bien Se hizo de noche Hasta que no se vaya el cargo train No podemos, chicos Llamar al passenger Bueno Es mi vida, chicos Es my life Es mi vida Y así van las cosas Eh No dispare así Que te doy un bombazo Eh Así son las cosas, chicos En mi vida Se hace de noche Instantes Después de que salga el cargo Y tenga que esperarme A que haga todo El maldito trayecto Que como no es lento Es más lento Que el caballo al malo En fin, chicos Por cierto Eh Me comentasteis algo Del coche de dos millones y medio Que le habían hecho Que lo habían No sé si cambiado No lo sé, chicos Es una estafa Yo me he quedado Con una mierda de dinero Con dos millones y medio Justamente, más o menos Es una porquería De verdad Eh Yo si lo sé No me lo llevo a comprar Pero como siempre digo, chicos Yo me compro los vehículos Para probarlos Que vosotros veáis Cómo van Y luego vosotros decidáis Y no tiréis vuestro dinero Tiro yo el mío por vosotros Ya que tengo Un poco Eh Lo dicho Mira, ahí está el coche De dos millones y medio El cual vale para esto En serio Vale para eso Solamente el coche O sea Lo bombardeo Es que en serio Lo digo Tío Es que es una estafa Es una maldita estafa Para lo que corre Para lo que hace Prefiero otros coches Eh Chicos Siete años más tarde Vale El tren Siete años más tarde De nada Vea Aquí Venga Vete tren Vete trencito Toma Ahí hay un chico Que se habrá asustado Por los misiles Seguramente El pobre Vale Encima que es más largo Que una serpiente Que aquí la madre Que lo parió No sé Pues voy a darle la luz Y voy a enfocar A ver cuando se va el top ¿Dónde era el ratón? La luz ¿Dónde era el ratón? Ahora ya no Vale chicos Podemos ir a spawnear El passenger train De verdad, eh Que paciencia Vale Vale Y ahora ¿Dónde está la maldita torre De los spawns? Esto Aquí Vale No tío ¿Es esta? Vale Pucharse Sí Vale Pasa el passenger train Chicos Lo que hay que hacer Para un contrato, eh Tío Para un solo contrato O sea Todo esto Es para un millontero Para un contrato asqueroso Que me va a dar Una mierda de experiencia Bueno Treinta y cinco Es lo que mejor da experiencia Treinta y cinco Es lo máximo que yo he visto Siempre Vale Vale Perfecto Perfecto Aquí Cosas 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 Quiero cosas Tío Vale Vale Esto es una santa ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, porquería? Mira Esto es una cosa Ya está Ya está No, que ahora teníamos que entregarlo Siempre se me olvida que tenemos que entregar el tren Pues chicos Vámonos A tope Que si ese coche ya está casi tuneado Como a mí me gusta, ¿sabes? Bueno, como a mí me gusta Es decir, con el tuneo actual del vehículo Vale Tenemos que ir a la cueva, chicos A entregarlo Y estará todo hecho Y nada Así va Jailbreak, chicos El siguiente Pues ya veremos cuál hacemos Y... Pues nada Así se dificultan las cosas Y así os las hemos contado Yo me despido ya, ¿vale, chicos? Entregamos esto con el contrato Y nos vemos en el segundo vídeo, chicos Así que... Voy llegando hasta aquí Espero que le deis apoyo Que le deis like y todo eso Ya sabéis que gracias a vosotros Continúa el canal Y esperemos lograr todos juntos Llegar por fin al ansiado medio millón Porque este año ha sido nefasto En fin, chicos Que entrego esto Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!